y repite en el once titular. Y además es un futbolista no solo ya por la cantera que ha estado cedido en las últimas temporadas sino sobre todo porque reúne lo que cualquier nueve de la historia del Atleti tiene que es llegada, físico y sobre todo muchísima presión alta. Un Atleti que ante el Valladolid venció 3-0 con menos posesión. Menos posesión, eso es interesante porque no piensen que este Atleti necesita el balón para ir ganar mucho fútbol que quiera tal vez quitar el balón en el centro del campo. No, no lo necesita. Es un equipo que es muy vertical y hemos resaltado en esta victoria ante el Valladolid las bandas y luego ese rectángulo amarillo recordarán que poníamos en contraposición con el Betis porque por ahí acumula muchísimos futbolistas y un rectángulo azul que es la zona débil. En definitiva, este Atleti sobre el sistema que está utilizando Valverde el 1-4-1-4-1 necesita las bandas recuerden Chabalí, Álex Moreno muy atento en labores defensivas para llegar por fuera y buscar centros. Otro sistema que ha utilizado también Valverde en este caso la derrota ante el Girona 2-1 aquí con futbolistas como Raúl García o Berenguer en el once titular. En este partido sobre todo tenía menos presencia en el centro del campo tenía jugadores más de área incluso teniendo más el balón con un 58,4% de posesión no fue capaz de doblegar a un Girona que recordarán es un equipo que también quiere y necesita el esférico para sentirse fuerte y poderoso. Una manera de jugar fíjense en la diferencia con el partido anterior donde la acumulación de jugadores en ese rectángulo amarillo está más escorado hacia la derecha pero se repite el rectángulo azul ese rectángulo azul que es la zona débil de un Atleti que siempre es entre los centrales. Para ir terminando ¿Por dónde necesita siempre el Atleti jugar? Por banda, por fuera un 40,2% por banda derecha y un 38% por banda izquierda Recuerden la importancia de Sabalí y de Álex Moreno en labores defensivas y no simplemente porque se diga desde el análisis también desde los datos fíjense como Álex Moreno y De Marco es decir, dos laterales son los futbolistas que más asistencia llevan en sus equipos En definitiva, un Atleti que lleva más goles que el Betis y encaja más también Futbolista diferencial, Guruceta hoy en el once titular un punta auténtico de área potente con derecha y con izquierda y sobre todo que hoy va a jugar contra una pareja de centrales de Feli y Luis Felipe que no le van a dejar seguramente descolgarse de la frontal del área Isidro Los detalles Baralías Los detalles